La cineasta Claudia Sain-Lucche presentará su segunda cinta La Caja Vacía, la cual busca que se deje ver a una enfermedad como algo caótico. La historia trata de Toussaint, quien al ser diagnosticado con demencia vascular tiene un esperado reencuentro con su hija Jasmine. La cinta se ha presentado con éxito en varios festivales como el Festival Internacional de Cine de Morelia y Toronto International Film Festival. Su gira por México empezará el próximo viernes 30 de junio y el primero de julio en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, para luego presentarse en Monterrey y Oaxaca. Claudia Sain-Lucche espera que su cinta La Caja Vacía abra paso al cine independiente mexicano, que sigue enfrentando una difícil tarea en el tema de su exhibición, Notimex.